Muy buenas a todos, estamos acá en un nuevo gameplay y esta vez, ya que se están poniendo de moda los simuladores de todo, de camiones, de autos, bueno, hoy les traigo un simulador de policía, hoy vamos a aprender a ser policía, yo la verdad no sé que va a salir de esto, me está cargando hace 3 horas el juego, así que cuando arranca... Bueno, parece que después de 3 milenios cargó, bueno, bueno, tenemos para crear un personaje, un policía, ¿qué carajo es todo esto? Vamos a poner este, como si fue recién a la playa, a ver, esto, esto, esto lo voy a dejar todo así, pero pará, ¿qué estoy jugando a los sims? Dale, arranca, a ver, skip introduction, bueno, vamos a jugar la introducción porque no vamos a tener absolutamente un choto, WS para moverse, sí, para mirar, shift para correr, para interactuar con F, a ver, uh, ¿y esto? ¿qué es esto? Es re incómoda la cámara, ah, te vas a cargar con este, bueno, uy, ¿y la cámara? ¿qué pasa a la cámara? ¿quién te crees que eres? Está re caliente mi personaje, ¿qué le pasa? Me dijo que abra la puerta y que vaya a la izquierda, vamos a hacer eso, bueno, 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 a ver, este, lo puedo mover, vea, vea, lo muevo, es una maceta, pero si yo lo muevo, vigila otras zonas el policía este, no, es que es imposible manejar la cámara, bueno, el juego, el juego se puede decir que está muy bien optimizado, ante todo, muy buena la optimización del juego, lo tengo todo en low, y no me anda, anda tutti, bla, a ver, si podemos llegar al lugar, por favor, que está solo a 10 metros, por favor, si podemos llegar, no, me equivoqué, perdón, perdón por la molestia, acá está, abre la puerta sin tocarla, bien, vamos a ver con este, No, ah, estoy 10 minutos tarde, me importa una chota, así te lo digo, pero, soy invisible, ¿qué es? esa posición de la cámara es malísima, hay, todo puede pasar por llegar tarde, si, si, no importa, pero anda, anda, anda a laburar, si, dice que no tolera nada, si, si, que no me cuentes tu vida, dale, bueno, ya empezamos, ¿Qué es eso? Boobisoft Está re bugueado Le voy a responder lo mismo Siempre le responde lo mismo Que está energético Todo dice Está energético ¿Qué son esos zoom? Que no me cuentes tu vida ¿Qué? Uniforme policía Uh, ahora sí Tengo que hablar con la maceta A ver Tiene la cara tan dura Como si fuera una maceta Uh, el auto de policía Empezamos No, este auto va a chocar en dos segundos Yo no quiero decir nada Pero Reversa A ver B y N ¿Qué? No sé lo que dijiste No me importa A ver Ya mi compañero se quiere bajar Tiene una cara Y se quiere ir a la mierda No, se quiere ir Pero bueno, no importa Me temo Me temo Bueno No, no te calientes Es el primer choquecito No pasa nada Solo raspe un poco A ver A un kilómetro coma nueve Perdón encienda la idea del juego Pero el juego está mal optimizado No pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada Bueno, arrancó una serial de tránsito No importa Mirá Esta me la yo Ah, no se puede No es gente ¿Me temo esturro? ¿Me temo nitro? No voy a respetar Un carajo la ley de tránsito Porque yo soy policía Y hago lo que quiero Hago lo que quiero No freno Mirá Acá dice Contramano Bueno Me meto igual Me meto igual De contramano Mirá Tilde del juego ¿Qué pasó ahora? ¿Me tengo que bajar? ¿Qué hice ahora? Hay que entrar a la oficina El jefe me va a expulsar Presencia Presencia Como el jefe me va a expulsar Presencia Parece que la misión Mágicamente la complete No sé Por llegar a cabo 100% Mágicamente me esquipé la misión La gané igual Tenemos que ir a un lugar Que queda a 11 kilómetros Voy a chocar a todos Ya fue Voy a ir en contramano De nuevo Y voy a ganar la misión En un segundo Fíjense esto Ahora donde está el auto Bueno La cámara esta es impresionante Lo bueno que es A ver Uh Acá está el compañero maceta Vamos a ver Hasta donde llegamos Si se queda parado ahí Yo sé que le pasa Ahí está Animación de entrar al auto Terrible 2017 2017 Está Deléitense con la conducción maestra Acá Acá se maneja así Como somos policía Activamos la La sirena Es importante Activar la sirena Y después Salteás a todos No importa Quien sea ¿Entendés? Vas por la banquina Así Es que no importa Total soy policía Chocás un poquito No pasa nada Hay otro policía Los policías rivales Hay que chocarlos Porque no tienen que haber competencia A mí me tienen que ascender el suelo Entonces Chocamos a este Ahí está Y bueno chicos Ustedes se dan cuenta Cuando son buen policía Cuando vamos a 220 kilómetros Por plena autopista Está muy bien Es que está muy bien Respetamos la norma del tránsito Chocamos gente Me da gracia Porque el cartel Dice que 120 Y yo voy a 220 Pero bueno No pasa nada Son cosas de la vida Hay que llegar más rápido al lugar Es una emergencia Siempre haciendo zig zag así mejor Nunca hay que ir estable Siempre haciendo zig zag Esquivando a la gente Muy bien Si te chocás no pasa nada O sea El auto lo arregla El jefe este choto que tenemos O sea No pasa nada Lo arregla el jefe Total yo no lo pago Así que lo recho El camion este Los camioneros Bueno Llegamos al 100% de caos Quiere decir que ganamos la misión Después de 3 lagueos continuos Una vez llegado al 100% de caos Y en la destrucción total de nuestro auto Se gana completamente la misión Este juego genial Rompiendo el auto Ganás la misión Entonces vamos a hablar con el jefe Se va a recalentar como siempre Pero no pasa nada Porque la excusa Es que Salvamos a la Bueno si subís Si subís estaría bueno La excusa es que salvamos a la población Rompimos todo el auto Pero salvamos a la población Que es lo importante Vamos a hablar con el jefe Que me dice Ahí está la voz triple 50 lagueos por segundo Entendí que me va a suspender 2 semanas Te la rechazo Y lo voy a dejar acá Lo voy a dejar acá Porque este es el jefe más Sorongo que tuve La verdad Le rompo el auto Y me sigue mandando misiones para hacer No se entiende La verdad Lo voy a dejar por acá Espero que les haya gustado este video Y nos vemos en la próxima Un saludo a todos Y... Chau